Música Hola Guti, ¿qué hace? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo les va? Yo sé para qué lado me van a correr ustedes No, no te pongas así, Gusti Queremos saber un poquito, ¿cómo estás con Jesús? Está bueno lo de Jesús, pero déjame vivir la vida como yo quiero, a mi manera Pero, pero Gusti, escuchame, ¿no te das cuenta que te estás engañado? ¿Qué tiene de malo que yo haga la mía? Soy joven todavía Para cambiar sobra tiempo y eso, para cuando sea viejito Pero está bien, pero vos a Dios no lo podés engañar Amigo mío, andar a medias eso no va Puedes simular o aparentar, pero nunca engañar, no Quieres cambiar la mentira por la verdad Haces tu vida y no te importa ya lo demás Decídete a cambiar Decídete a cambiar Anímate, no mires atrás No juegues más Se terminará tu tiempo ¿Ya tomaste una decisión? Uy, la vuelta con lo mismo Gustavo, esta es la decisión más importante de tu vida Bueno, puede ser, pero yo quiero seguir así como estoy ahora ¿Ustedes me entienden? Dale, animate, Gusti, ¿no? Puedes seguir así No me entienden lo que les quiero decir, ¿no? ¿Cierto? No me entienden Fíjate bien lo que has de hacer, hacelo de una vez Cero no ser, esa es la cuestión, solo decidite Hoy estamos, quizás mañana ya no estemos ¿Dónde irá parar tu alma si no estás con él? Debes tomar una decisión Si no puedes perder Decídete a cambiar Anímate, no mires atrás No juegues más Se terminará tu tiempo Decídete a cambiar Bueno, sí, ya me voy a decidir, chicos, basta Por favor, cortenla Pero no me terminan de entender lo que les digo yo No se trata de mirar atrás ni de jugar Se trata de vivir el tiempo que estoy viviendo ahora ¿Cómo se me va a acabar? Yo tengo una vida por delante, basta Pero sí, ya estoy decidido Pero lo voy a hacer en otro momento ¿Cómo que no estoy animado? Pero basta, por favor No me entienden lo que les digo ustedes Bueno, sí, tienen razón Pero ahora no, basta Termínenla con esta conversación Por favor, basta Chau Decídete